La Música.fm Evolución Sónica Bueno, los cafres, al comienzo sí, éramos súper independientes estuvimos aproximadamente 7 años hasta grabar el primer disco nuestro primer show data del año 87 el 17 de octubre exactamente el año 87 fue nuestro primer show en vivo o sea que la banda es más o menos del 86 pero así como, o el embrión bastante desastroso con muchas expectativas pero así, en calidad medio extraña y sí, tuvimos varios años así como no solo independientes, sino bastante como desorganizados, de hecho todavía somos bastante desorganizados pero un poco ese caos es lo que mantiene la frescura del grupo y es lo que nos mantiene la llama encendida de la creatividad y de seguir buscando y seguir explorando y jugar un poco con la música no nos olvidemos que a los cafres desde hace un tiempo atrás ya tenemos ciertas responsabilidades que son bastante importantes como por ejemplo que somos un grupo de trabajo bastante grande y hay mucha gente que depende de nosotros digamos, ¿no? que está en nuestro equipo y depende un poco de qué es lo que hace el grupo del destino del grupo entonces se hace un poco más no sé si difícil pero a veces empieza como a encerrar quizá un poco en las paredes de lo que rodea al grupo que no tiene nada que ver con lo que rodea pero lo que rodea a veces como que empieza a querer acota digamos los movimientos del grupo por suerte nosotros gracias a este caos que digo que tenemos este cierto desorden mantenemos un poco el equilibrio entre la responsabilidad y la creatividad que necesita un poquito de caos un poquito de rebeldía y de una cierta irresponsabilidad básicamente cuando no teníamos compañía todos estos años que te cuento antes de grabar disco no hicimos nada absolutamente fue boca en boca bueno, sí hicimos volantes lo que serían los flyers ¿no? para el resto de Latinoamérica nosotros llamamos volantes repartíamos quizá volantes en alguna fecha importante pero no mucho más que... ah, no, miento quizá pagábamos avisos en el diario más importante de Argentina que es un parís pero solamente eso y bueno luego cuando empezamos a... cuando firmamos nosotros firmamos con una compañía D.B.N. que todavía es nuestra compañía bueno, ellos se encargaron de cierto marketing la verdad que no hicieron mucho sí pusieron mucho dinero por las grabaciones y para cierta campaña de marketing para algún video y demás pero nunca se manejó muy bien de hecho los caffes recién en el 2004 con una carrera bastante larga ya 10 años después de haber grabado nuestro primer disco dimos un salto muy grande en Argentina con la inclusión de otra compañía más que se llama Popart que sí tiene un aparato de marketing más importante más responsable y de mucha más llegada eso permitió que los caffes puedan ser escuchados por mucha más gente y la gente pueda recién elegir si le gustan o no los caffes antes esa gente no... o sea, conocían los caffes no conocían ninguno pero se suponía que los caffes eran muy buenos lo que era bueno pero bueno, en fin no teníamos una llegada muy masiva, ¿no? pero a pesar de esto te voy a rebobinar en la historia a fines de los 90 comenzamos a viajar por Latinoamérica ¿por qué? sin tener disco en ningún país de Latinoamérica empezamos a viajar por Puerto Rico por México luego por Costa Rica luego Perú luego Colombia y así bueno girando por estos países luego se fueron sumando a otros países un poco de Chile en fin ¿por qué eso? eso fue por internet fue por las bajadas por las... bueno, bajadas todavía no había había lo que eran las copias las copias piratas que bueno nada hay muchas formas de verlo ¿no? y hay un lado que uno puede considerar que es negativo que es el hecho de no percibir las ganancias que uno tendría si esa gente compra el disco pero por otro lado dado el precio que tienen los discos sean importados que serán muchísimo más caros o mismo los nacionales que no sé aquí en Colombia pero en Argentina son muy caros no es lo mismo una bajada una compra de un disco pirata que comprar un disco original en cuanto al precio obviamente no es lo mismo tampoco en cuanto a lo espiritual o o mismo lo material no sé cómo llamarlo porque teniendo la obra completa que el artista quiso hacer con su arte sus letras y demás y tener el disco concretamente que el personaje este sea un artista un solista un grupo quiso editar no es lo mismo que una copia pirata pero por otro lado gracias al pirata el grupo tiene muchísima más difusión así que bueno es un tema complejo delicado y natural se va a ir dando de forma natural yo creo que los sitios casualmente como el sitio este que tú tienes que no me acuerdo el nombre como se llama la música.fm la música.fm que bueno que es una red social y todo esto es un poco la resultante de lo que debería ser la forma legal de de ¿cómo sería? de hacer un promedio entre lo que es algo ilegal lo que sería un delito compartir y comprar sería como un punto medio ¿verdad? o sea que yo creo que ese tipo de sitios como iTunes o este de la música.fm son los que vendrían en mi punto de vista ¿no? desde mi punto de vista vendrían a recuperar un poco el terreno que se ha perdido desde las compañías y desde un poco del artista ¿no? pero un poco las cosas igual se van acomodando inclusive YouTube está haciendo unas unas unos reconocimientos económicos ¿no? por ejemplo YouTube en Argentina tiene una oficina ahora no sé si tiene en Colombia pero seguramente si no la tiene pronto la tendrá y lo que hace es hacer unos tratos con las con las sociedades recaudadoras de derecho a autor de cada país en el cual bueno se hace un ellos ponen una una promoción una publicidad mejor dicho en cualquier canción que esté registrada que tenga su derecho a autor protegido ¿no? entonces de esa forma aunque sean centavos o décimas de centavo se empieza a reconocer a esa obra con dinero entonces de una forma es como que se empieza a recuperar un poco el terreno la música punto FM evolución sonica que se empieza a la música ¡a la música! ¡a la música! ¡a la música! ¡a la música! Gracias por ver el video.